Hola, hoy les comparto lo que hago en la mañana antes de irme a trabajar y les llevo conmigo a limpiar dos casas. Son las 6 y 42, a esta hora usualmente ya estoy despierta 40 minutos porque mi niña se va temprano a la escuela. Hago primero es mi té con limón, que esté algo calientita mi agua y me lo tomo esto primerito antes que nada, antes de servirme ninguna otra comida, ya que este té me han dicho que me ayuda a alcanizar mi organismo. Entonces siempre esto es lo primero que tomo y luego es preparar mi batido. Esta vez no le pongo lo que es el polvo de remolacha porque se me terminó, pero siempre, siempre trato de tomar eso. Aquí tengo lo que es papaya, banano y fresas. A veces le pongo un puñado de alfalfa. Entonces me voy a servir, siempre me gusta que tenga esta consistencia, que no esté muy como que muy espeso tampoco, ni tan, ni tan, que no se sienta solo como agua. Después de servirme todo esto, mi gatita ya me está llamando a que le dé su desayuno. Le doy su desayuno, voy a desayunar, me arreglo y nos vamos al trabajo. Llegamos al trabajo y vamos a empezar limpiando este primer baño. Que ustedes ya conocen como hacemos la limpieza de los toilets, de los baños. Así es que no les voy a dar mucha demostración, solamente les voy a enseñar un poquito nada más como está este baño y uno que otro detallito que vamos a hacer en la limpieza. Como les digo, ya tengo el video completo de este baño, el paso a paso en mi canal. Muchas veces me han dicho los espejos me quedan opacos, aunque yo limpie con vinagre. Saben que les recomiendo cuando los espejos les quedan opacos, pasar con agua bien calientita y luego secar y les van a quedar bien brillosos. Claro, al último otra vez va a pasar con vinagre. Aquí les estaba enseñando el polvo que tiene estas partes. Les voy a enseñar un poquito como limpiamos aquí este lavamanos con mi líquido que yo preparo. Lo que es vinagre blanco, lo que tiene es un chorrito de alcohol, jabón y jabón de trastes. Esa es mi mezcla que a mí me gusta utilizar para lavar todos los baños. Siempre regreso a este mismo cepillo. Este cepillo lo compro en la tienda del dólar. Me gusta muchísimo, aunque tengo otro también que es mi favorito. Tengo dos favoritos, este y otro que lo compré por Amazon, que me gusta mucho, que tienen las cerditas bien suaves. También les he enseñado ya en mis otros videos. Y también siempre vuelvo a mis esponjitas blancas. Me súper encanta. Una de ustedes me mandó un enlace para que los chequeara por Amazon, que son mucho más baratas. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo y enviarme ese link. Claro que lo tomé en cuenta y ya ordené, así es que estoy esperando para que me venga mi paquete de esponjitas blancas. Pero también a veces los compro en Walmart, a veces los compro en Target, a veces hasta en la tienda del dólar. Así es que ahí ustedes las pueden encontrar. Y miren qué sucio que está este fregadero. Si ustedes pueden ver cómo está la esponja de negra. Me gusta enfocarme en estas partes donde cae el chorro de agua, porque muchas veces no lavamos de ahí y ahí es donde se hace el cochambre. Después de lavar, secamos con vinagre blanco puro y mire el brillo cómo quedó. Aquí estoy hoy trabajando con una señora nueva. Le estoy enseñando cómo se ponen correctamente las bolsas de basura, según yo. Al menos a mí así me gusta. Que queden bien apretaditas, que no queden solo puestas y ya porque solamente así quedaría feo. Entonces a mí me gusta es hacer un nudito y luego que el nudo también quede para adentro. Que no quede hecho un nudo nomás y ya. Y que quede bien fácil de poner la basura. Por eso yo siempre le pongo lo que es la mano ahí. Y este nudo doblarlo para adentro porque no me gusta que quede salido. Yo le digo como un cacho nada más. Y entonces así es como quedó este fregadero. Este es el segundo baño y mire cómo está de sucio. A diferencia del primero, todas estas partes. Nos enfocamos siempre en todo esto que nos quede bien brillantito. Siempre que los orines no fregar alrededor o cepillar alrededor del toilet para que no queden los orines. Igualito lavo con la misma mezcla que lavé la anterior y este es el resultado. Ahí está. La bolsa también la vamos a arreglar para que nos quede bien el brillo. Todo que quede derechito. Como usted le ha enseñado a su señora. Como siempre le digo, nunca haga más de lo que debe de hacer. Porque si usted tiene más trabajo. Si usted piensa quedar solamente con una casa. Usted puede meterle todo el tiempo que usted quiera. Pero si usted piensa es agrandar su negocio, usted nunca haga más de lo que ha hecho su contrato. Porque después cuando usted tenga que irse rápido, la señora le va a decir y por qué no hizo lo demás. Tal vez este tipo le sirve. Ahora nos vamos a otra casa y este es el baño que vamos a limpiar. Está la cortina, es lo que está más sucia, está bastante sucia. Entonces voy a estar poniendo lo que es un poquito de Clorox. Nos vamos a estar enfocando también en el toilet porque el toilet tiene bastante sucio lo que es la tapa. La tapa se está haciendo amarilla. Miren estas partes, está un poquito iu, pero nos toca limpiar. Así es que tranquilas. Voy a alzar la cortina. Especialmente si las cortinas son de color. Yo les recomiendo alzar y poner sobre el tubo. Así usted no corre ningún riesgo cuando utilice el Clorox. En estas botellas, como siempre les he dicho, me gusta reutilizar. Y me gusta porque estas botellas de la señora Meyer son súper duraderas. Así es que cuando las señoras me dan líquidos de ella y ya las terminamos y las van a tirar, yo me las quedo porque ahí reutilizo para poner el Clorox, sea mi vinagre, las mezclas que yo hago. Hoy llevamos a una señora nueva. En realidad no es que necesitábamos la ayuda, sino que ella está nueva aquí y ella quiere aprender para así ir con otras señoras. Porque no sé si es en todos los estados, pero aquí si es que usted no sabe de limpieza o no sabe del trabajo, no le quieren contratar. Entonces esta es la segunda vez que le fuimos llevando a ella y ella está aprendiendo. Esperemos que consiga trabajo prontito. Así es como quedó la cortina y dejamos reposar. Ahora vamos a lavar lo que es esta estufa. También les tengo el paso a paso, así es que vamos, les voy a dar la demostración un poquito nada más. Aquí tengo lo que es el líquido de la grasa de la tienda del Dollar Tree que se llama Awesome. Y lo pongo también en la botellita de reciclaje. Como le digo, estas botellas son súper duraderas, así es que me las quedo y siempre las estoy reutilizando. Dejo reposar eso y vamos a chequear la campana. La campana está bastante, bastante grasoso. Me voy a poner el guante y vamos a pasar también. En un trapito húmedo voy a echar el líquido de la grasa y voy a pasar. Claro que se puede echar directo, pero quiero hacerlo así. Así también para darles diferentes opciones. Después de pasar por todas las partes, tanto la parte de arriba como de abajo, esta vez no saqué el filtro porque la vez pasada que vine saqué y le hicimos una limpieza profunda. Así es que aquí mire, no está tan sucio, no está sucio, mejor dicho le pasé solamente el trapito y está bien. Entonces siempre debemos de enfocarnos en las cosas que están más sucios. Por ejemplo, una vez sí, una vez no, es como yo voy haciendo y así me ha resultado el trabajo y siento que se me hace mucho más fácil. Ahora un trapito limpio, voy a pasar aquí la pared. El trapo estoy lavando muy a menudo y así es como quedó la campana, súper limpia. Si la mano corre, quiere decir que está limpia. Así es que está limpia porque sí corrió. Le sequé al último con el vinagre, por supuesto, para darle el brillo que a mí me gusta, tanto por arriba como abajo. Y mire cómo está, cero grasa, todo súper lindo. Como le digo, nosotras siempre nos enfocamos una vez sí, una vez no a lavar los filtros, pero el resto de la campana, todo limpiamos igualito. Ahora, voy a es con la estufa, igualito. El trapo solamente está húmedo. Este trapo, como le digo, estoy lavando porque no puedo pasar el líquido de la grasa y seguir, mejor dicho, no puedo pasar un trapo que tenga la grasa y seguir embarrando. Por si acaso, porque hay muchas personas que vayan a comentar eso. Entonces, después de pasar todo esto, voy a sacar el líquido de la grasa y luego voy a lavar lo que es este líquido y todo. Y el último lo que hago es simplemente pasar con vinagre para que le dé el brillo. Voy a pasar los que son los botones, también la puerta del horno, todo se pasa. Ahora, aquí tengo vinagre puro. No tiene nada más que vinagre puro esta botella. Y desde arriba hacia abajo, mire cómo está ahorita sin el brillo. Al pasar el trapo, le va dando el brillo que necesitamos para que se vea limpio. Como digo, ni mandad a ser, ¿verdad? También le invito a seguirme en mis redes sociales, Instagram y Facebook. Me encuentra como Sandy Elizabeth, pero también le dejo links en la cajita de información, así a usted le hace más fácil. Y mire cómo quedó, mire la diferencia de aquí arriba, de donde está el reloj, a esta parte de acá abajo de la estufa. Mire, qué gran diferencia, ¿no es cierto? Otra vez, rociamos lo que es el vinagre blanco y pasamos. Me habían preguntado que si el vinagre blanco no mancha la estufa negra. No, porque yo ya tengo muchísimo tiempo limpiando esta estufa con vinagre blanco. Y por supuesto, no me ha manchado. Así es que no mancha. Al menos a mí, no me ha manchado. Y qué tal, si le gustó, regáleme ese dedito arriba. La invito a suscribirse haciéndole clic al botoncito rojo y activar la campanita de notificaciones. Entonces, ahora sí vamos a lavar el baño. Ya reposó lo que es la cortina, con el clorox que dejamos. Así es que ahora vamos a lavar. Aquí tengo una esponjita, una fibra que lo compro en la tienda del dólar. Así es que no rayes bastante suave. Barkeepers, para lavar lo que es la tapa del inodoro del toilet, que está bastante sucia. Si me van a decir que y o algo así, ya sé. Pero hay que hacerlo. Ese es el trabajo que hacemos. Así es que yo no puedo estar, ay no, yo no toco, ay no esto. Por eso es que tengo guantes. Por eso es que cada vez estoy cambiando las esponjas. Por eso es que compro muchas esponjas que vienen como un paquete de 5 o de 10. Creo que son en la tienda del dólar. Así es que cada vez que hago estas limpiezas bastante sucias. Lo que hacemos nosotras es tirar las esponjas. Y también, por supuesto, siempre nos estamos cambiando los guantes. No es que nos estamos utilizando los guantes en esta casa o en ese toilet. Y vamos a seguir utilizando hasta el segundo o tercer día. No es así como muchas personas piensan. No, no, no. Así nosotras no trabajamos. Como yo siempre digo, la mente muchas veces nosotros hacemos volar la imaginación. Y muchas veces, yo digo así, miren. Muchas veces hay muchas personas inocentes en las cárceles por nuestros pensamientos. Porque nosotros hacemos volar la imaginación y nos hacemos una novela. Así es que ahora sí. Así es como quedó la tina, súper blanquita. Miren como quedó también la pared. Este es color azul. Quedó súper brillantito. Al último estoy secando con vinagre blanco. La cortina, les cuento que no tuve que hacer nada. Porque tenía que enjabonarla y tanta cosa. Pero la señora llegó y me dijo, Sandra, no toques porque esa cortina la voy a tirar. Y yo le dije, si quería que la retire. Me dijo, no, déjala ahí. Más luego yo la cambio. Así es que la cortina no se tuvo que hacer gran cosa. Y así es como quedó el toilet. Si le gustó este video, le invito a ver el siguiente video recomendado. También lo organizamos esas partes de arriba. Los papeles, que todo nos quede bien limpiecito. Bye, bye.